Siento que vivo bajo mis propias normas, mis propias reglas, no siento compromiso con cosas que todo el mundo siente compromiso. Estás dando por hecho cosas que no existen, ok, las estás dando por hecho. Porque es algo que todo el mundo ha estado hablando al respecto y como persona pública tengo que vivirlo. Cristian Nodal enfrenta a Don Pepe Aguilar. Revelaciones impactantes. Siento que sigo mi camino, el que yo decido tomar. Me afecto más a ella. ¿A mí qué? Le afecto más a ella y a mí me dolió por ella. Soy amado por mucho y también no querido por otros tantos, ¿me entiendes? Le dice en su cara sus verdades. Cristian Nodal traiciona a Pepe Aguilar por denuncia de famoso presentador de TV. Una noticia de última hora ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. La llegada de Cristian Nodal al clan Aguilar ha desatado una serie de eventos y responsabilidades que están dando mucho de qué hablar. En este video, te contaremos todos los detalles de cómo Nodal se ha adaptado a su nueva familia y los inconvenientes que han surgido desde entonces. La relación entre Cristian Nodal y la familia Aguilar ha sido un tema candente desde el principio. Al adentrarse en la familia de la famosísima Ángela Aguilar, Nodal ha enfrentado diversas situaciones, desde rumores hasta serios compromisos legales. Uno de los puntos más polémicos es que Don Pepe Aguilar, el patriarca de la familia, no estaba inicialmente de acuerdo con la relación. Una de las revelaciones más impactantes es que Don Pepe Aguilar, supuestamente hizo que Nodal firmara un contrato en el que se comprometía a pagar una cifra astronómica de 12 millones de dólares, si traicionaba, o rompía el matrimonio con Ángela Aguilar antes de los tres años de casados. Este acuerdo ha generado muchas críticas y opiniones divididas entre los seguidores de ambos artistas. La familia Aguilar ha mostrado divisiones internas evidentes. Durante el enlace nupcial, miembros clave de la familia como Majo Aguilar y Antonio Aguilar Jr. no fueron invitados. Lo que ha alimentado aún más los rumores de desavenencias internas. Estos conflictos familiares se han sumado a la tensión que vive Cristian Nodal al integrarse en el clan. Paralelamente, Don Pepe Aguilar se ha visto envuelto en un serio litigio con el famoso presentador de Miami, Daniel Arenas. La controversia comenzó cuando en el programa, Hoy Día, se debatió sobre la ruptura entre Nodal y su expareja, Kazú. Arenas, criticó duramente el romance y habló en términos poco favorables sobre los Aguilar, lo que generó una fuerte reacción de la familia y supuestamente influyó en la salida de Arenas del programa. Ante este litigio, Cristian Nodal ha tomado una postura clara. No se involucrará en el asunto entre su suegro y el presentador. Nodal ha dejado claro, que cada uno debe resolver sus propios desafíos, reiterando a Don Pepe Aguilar, que no puede contar con su apoyo en este enfrentamiento legal. En medio de todo este embrollo, la gran incógnita es cómo se posicionará a Ángela Aguilar. ¿Apoyará a su padre o a su esposo en esta lucha de titanes? Los rumores sugieren que Ángela podría estar considerando adoptar el apellido de Nodal y abandonar el Aguilar, lo cual sería un giro significativo en la dinámica familiar. ¿A quién apoyas, a Don Pepe Aguilar o a Cristian Nodal? ¿Crees que Ángela Aguilar soportará la presión y se posicionará a favor de uno de los dos? La situación entre Cristian Nodal y el clan Aguilar está lejos de resolverse y promete seguir generando titulares. Las divisiones internas, los compromisos legales y el litigio en curso son solo algunas de las muchas capas de esta compleja historia. Cuando la gente decide creer cualquier teoría o lo que sea, ya no estoy para aclarar rumores. ¿Cristian Nodal cumple sus sueños frustrados que no hizo con Belinda? Y creo que hay un balance muy bonito de la vida donde en realidad no dejo de vivir por lo que digan y ni me interesa cambiar la opinión. ¿Está Ángela Aguilar a la sombra de Belinda? El drama de Nodal expuesto. Me tocó mucho, tomó mucho tiempo de terapia. Claro, tomé como un año para salir de depresión y ansiedad y cosas muy feas que estaban pasando. Sale a la luz la verdad. Cristian Nodal está cumpliendo sus sueños frustrados que no hizo con Belinda y expone a Ángela Aguilar como la que se lleva las migajas. ¿Cómo tomará la señora Nodal esta humillación? Tras su reciente boda, Cristian y Ángela están disfrutando de una luna de miel en Los Cabos, uno de los destinos más exclusivos de México. Los Cabos, conocido por sus playas paradisíacas y resorts de lujo, parece ser el escenario perfecto para que la pareja celebre su nuevo capítulo juntos. Pero resulta ser que este, es el mismo lugar donde Cristian Nodal había llevado a su exnovia, Belinda, creando así una conexión curiosa y un tanto polémica. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿es una manera de Nodal, se desquitarse de Belinda? ¿O más bien, es una señal clara de que aún no la ha olvidado? Por otra parte señores, Ángela Aguilar ha estado presumiendo su lujoso anillo de boda, lo que también ha generado comparaciones con el anillo que Belinda recibió de Cristian Nodal. El anillo de Ángela es muy parecido al de su predecesora, lo que ha llevado a algunos seguidores a hacer comentarios en redes sociales sobre la similitud entre ambos. La controversia se ha intensificado con las publicaciones en redes sociales y las comparaciones, provocando una variedad de reacciones entre los fanáticos y seguidores de la pareja. Yo me imagino que Ángela, por su parte, también está sacando sus cuentas. Y si estuviera en su lugar viendo todo esto, me sentiría de lo peor. Las imágenes compartidas por Ángela y Cristian en sus redes sociales, aparentemente muestran una celebración llena de amor y felicidad, capturando momentos íntimos y memorables que reflejan la alegría que sienten en esta etapa de su vida. Otro de los temas más candentes del momento, es el rumor de que Ángela Aguilar estaría esperando su primer hijo con Cristian Nodal. Según informes recientes, la propia familia de Ángela, liderada por su padre Pepe Aguilar, ha estado involucrada en la presión para que la pareja se casara, a pesar de que al principio Cristian Nodal solo quería mantener un noviazgo. Este embarazo se ha convertido en un tema de gran interés, con numerosos medios de comunicación confirmando que Ángela estaría aproximadamente a dos meses de gestación. La noticia se intensificó aún más cuando una publicación en redes sociales, supuestamente hecha por Cristian Nodal, sugirió que el bebé de Ángela Aguilar nacería en febrero del 2025. Aunque esta publicación fue eliminada rápidamente, el rumor ya había causado un revuelo significativo entre los seguidores de la pareja. Como parte del drama en torno a esta boda y los rumores de embarazo, Casu ha hecho su aparición con una versión del icónico éxito de Selena Quintanilla, como La Flor. Este gesto parece ser una forma de expresar sus sentimientos y comentarios sobre la situación actual de su exnovio, Cristian Nodal, y su nueva esposa, Ángela Aguilar. Casu, quien solía estar en una relación con Nodal y es la madre de su hija Inti, ha utilizado la música para manifestar sus emociones en este contexto tan mediático. El matrimonio de Ángela Aguilar y Cristian Nodal está lleno de momentos emocionantes y controversiales que han captado la atención de los medios y el público. Desde su lujosa luna de miel en Los Cabos, hasta los rumores de embarazo y las comparaciones con la ex de Nodal, Belinda, la pareja sigue siendo el centro de atención. El día que Ángela Aguilar y Karim León dejaron a todos con la boca abierta.